Los que me están viendo y oyendo, ¡en el corazón, perro! ¡Perro! 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 ¡Que tienes claro! Basura 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 ¡Hija del diablo rebelde! ¡Está llenando todo con basura! ¡Está llenando todo con basura! ¡Está llenando todo con basura! ¡Equivocaste, perro! ¡Suele por todo el mundo entero! ¡Un ponente, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Un mini calzombo! ¡Perro! ¡Suele por todo el mundo entero! ¡Perro! ¡Un mini calzombo! ¡Perro! ¡Perro! ¡Es por todo el mundo entero! ¡Y le caigas, que le caigas, que la guantes, que la guantes! ¡Ah! ¡Así voy a hablar! ¡Ah! ¡Ah! Para llevar fuego desgraciado Que te quede claro Ay, vinagre Sinvergüenza Que te quede claro Ay, vinagre Sinvergüenza Este es buen diablo Componete el perro Perro, perro Componete el perro Perro, perro Componete el perro Perro, perro Un polete Perro, perro, perro O se no les va a palabra de perro Perro Un mini calzón Perro Suele por todo el mundo entero Perro Un mini calzón Perro Soy nada No soy nada Que se vayan al diablo esta basura Componete el perro 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 Yo Componete el perro 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 Con Gene DJ El cerebro musical Los creativos musicales Vayan a llevar juego desgraciado